señores la reaparición de hugo vera definitivamente destruye a luis abinader y lo que tiene que ver con su gobierno esto me parece el segundo o la parte 2 de la zoom lan pero esta vez versión prm donde un acto delincuencial si se podría decir un acto de corrupción fue entramado por todo un gobierno para parecer pagarle a alguien presuntamente lo que tiene que ver queremos destacar que lo que vamos a hacer es un análisis en ningún momento vamos a poner la entrevista completa ustedes pueden verla así está 101 pero lo que vamos a hacer es un análisis donde vamos a analizar y aportar unos datos adicionales siempre recordando que vamos a ser respetuosos de las personas que estén de gracias que es hugo vera señora vamos a vamos a empezar para que ustedes vean como hugo vera comienza su interlocución diciendo que ensayo bastante veces esta situación antes de ir a los medios vamos a ver me he quedado me quedé tranquilo me quedé señores en este país pues es que es una situación lo ensayé mil veces pero no puedo claro claro me tengo claro estoy tratando de no llorar tengo dos días jodiendo con esa vaina pero no puedo claro entonces me quedo callado si asumo digo si esta vaina todo esto que me presta yo lo que asumo con tranquilidad vamos a esperar porque tú no esto es una investigación privada que yo hice pero vamos a esperar que los organismos del estado funcionen señores parece que hugo vera estuvo callado todo este tiempo según sus propias palabras y ensayando y ensayo incluso no llorar porque supuestamente él esperaba que los organismos del estado le salvaran el pellejo con una investigación algo que ha sido todo lo contrario señoras vamos a ver cómo él confirma que él había dejado el contrato cancelado y parece ser que por diablura del gobierno el contrato se siguió ejecutando algo que me lleva a el análisis a mí de que realmente esto es un crimen de estado un acto de corrupción de estado que se podría comparar con la azul la vamos a ver cómo él dice cómo él dejó el contrato cancelado y continuaron ejecutándolo vamos a ver a todo esto hay un documento red es rodando se hace una rueda de prensa se habla una serie de cosas que yo me quedo sorprendido hablar de cancelación de contrato y todo eso cuando yo deje todo eso cancelado y suspendido documento al que te refieres en la auditoría o la auditoría no porque el documento no puede decir que es verdad o no porque la contraloría no hace auditoría no 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 hace auditoría la investigación de la cámara de la cámara de señores ya ustedes escucharon esta parte donde él dice que cuando él se fue hace un año para allá por casi noviembre del 2023 él dejó el contrato cancelado algo que vimos como incluso la propia milagros ortiz bosch dijo que no le gustaba lo que estaba pasando en el gobierno donde se continuaba ejecutando ese contrato señores y vamos a ver dónde hugo vera comienza presuntamente a chivatear y a incriminar a funcionarios del estado que participaron en este presunto robo vamos a ver lo que él dice esta parte porque la verdad que es muy revelador lo que él dice así se dispuso se construye el pliego de condiciones ojo con esto pliego de condiciones que debe de ser revisado como así lo fue por la dirección general de compras y contrataciones públicas a la cual incluso un pliego de condiciones que la misma dirección de contrataciones públicas le hizo unas correcciones y hubo que hacerle una enmienda o sea en conocimiento pleno de todo esto no hay que corregir esto 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 lo otro como se hizo con la dirección general de compras y contrataciones señor en esta parte hemos visto como él básicamente está señalando que se hizo una especie de pliego de condiciones que son los requisitos para poder ganar esta esta contratación y quien revisó esas condiciones fue compra y contrataciones él está señalando directamente presuntamente a carlos finalmente el que es un funcionario del gobierno también vamos a escuchar como él dice que el propio estado y organismo del estado estaban involucrados mirando todo el proceso y ahora todo el mundo se quiere desligar vamos a escuchar esta parte que él dice señor porque esto es muy interesante vamos a escucharlo aquí se lo tengo vamos a ver 22 empresas interesadas 20 22 empresas interesadas vamos con este proceso luego con los procesos de las ofertas también y todo eso todo eso documentado grabado todo hasta que se hace el proceso de la prueba de conceptos que ya es cuando se van a aprobar de las empresas que están licitando se van a aprobar los equipos se van a ver la propuesta que incluso en ese tipo de presentación y como estamos hablando de temas que tienen que ver con la seguridad nacional ahí estaban los organismos de seguridad nacional también escuchen eso viendo revisando supervisando todo lo que se estaba haciendo estamos hablando de que yo como director de esa institución me sentía confiado y blindado porque tengo todo el que tiene que estar en estos procesos lo tengo ahí lo tengo viendo lo tengo supervisando lógicamente también hasta señores ya ustedes escucharon esta parte donde él dice que él se sentía blindado porque él describe que ética que es el departamento de milagros ortiz post estaba observando estaba observando la contraloría estaba observando compras y contrataciones estaban observando organismos de seguridad del estado y él se sentía blindado y no solamente eso señores vamos a escuchar como él dice cómo se elaboró este contrato porque la verdad es que nosotros le tenemos todos los detalles con respecto a este tema vamos a ver porque él sigue aportando algunos datos adicionales con respecto a cómo se desarrolló todo vamos a escuchar mal todo está pasando de manera normal sucede todo esto escuche sucede todo esto y es bueno también señalar que incluso para tú hacer el contrato escuchen a una empresa es importante que esto la gente lo sepa para usted hacer un contrato en el caso de la institución de una institución como el interno nosotros tenemos una unidad de control interno de la contraloría dentro de parte de tu comité de compra y contra que tiene que velar y ver por todo esto porque a través de esto se manda la contraloría que aquí la gente sabe que hay que darle el lengua drácula para sacar hasta un libramiento registrar algo en la contraloría por los procesos que son tan complicados y tediosos y señores lo que él está diciendo yo no sé si ustedes se recuerdan que en el 2021 este gobierno de baboso y de boltero creó un organismo en la contraloría en la contraloría que se llama antifraude búsquelo ahí en google o dígale a su sobrino a su nieto a su hijo búscame en google el organismo antifraude y ustedes van a ver cómo se creó de este contraloría un organismo antifraude que iban a evitar que las los fraudes ocurrieran pero lo que hugo vera dice es que todos estaban involucrados desde un desde el principio alegadamente y supuestamente y estaban viendo todo el proceso y no decidieron echarlo para atrás hasta que la opinión pública decidió cuestionar la forma en que se estaba llevando todas estas cosas señor ahora vamos a escuchar cómo fue que compra y contrataciones decidió cancelar el contrato luego de que ya la información estaba en la opinión pública vamos a escuchar esto esto es interesante pero no puede ser que después de junio julio agosto septiembre y a finales de octubre a finales de octubre se me permite firmar el contrato se permite hacer todo el proceso de adjudicación se permite hacer todos los procesos de libramiento se permite hacer todo esto todas las unidades de control permiten hacer todo esto entonces a qué empresa a que a la empresa ganadora que fue la empresa transcor que fue la empresa la empresa que ganó la empresa que ganó que tiene que ahí en documento tiene que cumplir con todas las órdenes que dice la empresa compitió transcor no recuerdo el nombre de la otra empresa eran dos eran dos eran 20 22 pero al final terminaron dos participando entonces qué quiero decir con esto el 26 de octubre 26 de octubre yo recibo una comunicación de la dirección general de compra y contrataciones eso fue un jueves con una serie de puntos de advertencia que yo mismo me alarme yo y qué es esto y tú estas cosas con una serie de señalamientos una serie de cosas 26 de octubre después que el contrato estaba adjudicado no 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 pagado el 20 por ciento y tú hablas con carlos y le dices carlos que es esto explícame no no yo recibo un documento yo me reúno con el equipo con el equipo de compras de la institución con el equipo legal de ella miren este documento siéntese a responder esto qué es lo que pasa con esto no empiezan a chequear y se empiezan a trabajar jueves te dan creo que un pelazo de cinco días para tú responder cinco días para tú responder entonces vamos a empezar a trabajar trabajamos hasta el fin de semana pero sucede si eso es un jueves yo tengo cinco días para responder son días laborables el lunes en la mañana nos encontramos con una rueda de prensa a traición de quién de la dirección general de compra y contrataciones que leyendo toda esa cantidad de información y toda esa cantidad de cosas que a mí me notificaron el jueves 26 y no habían pasado 48 horas laborables y ya se estaba haciendo en vez de en vez de llamar a la institución o en vez de explicarle mira está pasando esto a la institución lo que sea se hace una rueda de prensa que sólo que me queda deja a mí más sorprendido y que digo coño pero y que jugó yo yo creo que a ti te vendieron a ti te vendieron hubo veras y te hicieron una vuelta porque yo lo que yo pienso que esto fue un crimen de estado un robo el estado le robó y se organizó en torno a esta acusación para robar todo el mundo sabe que los políticos antes de llegar al poder ya tienen contrato vendidos con delincuentes y empresarios para pagarle deuda no estoy asumiendo que este sea el caso por esto digo que presuntamente esto fue lo que pasó señoría algo que a mí me llama la atención es que nosotros vimos como él revela que ha tenido mucha comunicación con el presidente luis abinader señores hasta un punto que ustedes van a ver como él dice que le agradece al presidente abinader que toda la comunicación que ha tenido a escuchar muestro yo me tomé esa decisión el punto está con esto y es lo que yo quiero dejar como mensaje muy claro aquí y es lo que está expuesto el país el estado los funcionarios del gobierno el mismo presidente de la república que tiene todas las intenciones que ustedes no se pueden imaginar por echar este país hacia adelante que a mí en el caso particular yo eso sí tengo que decirlo yo le agradezco infinitamente al presidente su seguimiento su contacto constantemente con este caso pero si nuestro organismo de control no funciona cómo vamos a nosotros avanzar señores la básicamente él está echando la culpa a todos los funcionarios que rodean a los procesos de investigación dígase ministerio público contrataciones contraloría incluso ética que él invitó y también a lo que tiene que ver con los organismos de seguridad del estado que él confirmó que lo invitó entonces por esto es que me lleva a pensar a mí que este es la azulán parte 2 presuntamente este es el felix bautista no digo que hubo vera pero hay un felix bautista involucrado en este caso y vamos a ver porque también él confirma vuelve y lo dice que él ha tenido buena comunicación con el presidente mediante una pregunta que le hizo manuel que fue muy brillante donde él confiesa que ha tenido mucha comunicación con el presidente luis abinarel escuchemos esto y estaba en el organismo de seguridad trabajando manuel y dos cosas primero me llamó poderosamente la atención cuando dijiste que compras y contrataciones participó en el proceso de solicitación porque recuerdo que también participó compras y contrataciones en el proceso para comprar las tabletas para los niños y después salió a decirle porque participó que ese proceso había sido irregular y lo recuerdo perfectamente y lo había aprobado ello estuvo ahí participando compra y contratación en ese y después salió a decir que ese proceso fue irregular por eso me llamó la atención primero hubo según cómo se ha estado planteando esto y el maestro lo reafirmaba parece que aquí hubo algo afuera de lo que se ha visto tú has tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la república y plantearle todo lo que tú no has escrito a nosotros sobre todo que tú entiendes que fuiste yo he tenido la oportunidad de conversar manuel con el presidente varias ocasiones lo que uno habla con un presidente no se habla a lo que él sea que lo que lo quiera hablar pero he tenido muchas conversaciones con el presidente y señores esta parte donde él sí confirma dos veces durante la entrevista que ha tenido mucha comunicación con el presidente yo no quiero interpretarla como que el presidente está interfiriendo en la justicia dominicana porque lo que debió haber dicho el presidente fue que debió haberse investigado este caso al ministerio público pedir una investigación y lo que me parece que esto es un acto delincuencial de estado donde participaron todos los organismos viendo esto y que se está moviendo algo muy grande por debajo se habla de que con este sistema de cámara se quiso instalar para paralelo un tema de supuesto espionaje para espiar políticos y empresarios y esta información me parece que es por eso que Hugo Vera dice que organismos de seguridad del estado estaban participando en el proceso de lo que tiene que ver con todo esto y esto es la parte que a mí me preocupa porque no sabemos si el gobierno se estaba preparando cuando saliera del poder para dejar estructura presuntamente instalada para espiar a las personas señores y vamos a ver porque Hugo Vera revela algo al respecto con lo que tiene que ver con esto de de quién es que estaría detrás de esto porque esto es un problema bastante fuerte vamos a escuchar auto evaluando ellos de un proceso en el que participaron todos oiga bien el único que tomó la decisión de responsabilidad ante el país de decir no si aquí hay algo que no está bien lo primero que yo tengo que hacer no estar aquí fui yo que tomé esa decisión el punto está con esto y es lo que yo quiero dejar como mensaje muy claro aquí y es lo que está expuesto el país el estado los funcionarios del gobierno el mismo presidente de la república que tiene todas las intenciones que usted no se puede imaginar por echar este país hacia adelante que a mí en el caso particular yo eso sí tengo que decir él sabe lo que pasó y lo que no pasó pero hay aparentemente aparentemente hay una lucha ok hay una lucha de poder en la que participa el dni en la que participa con y contrataciones eh hay 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 una lucha hay un pulso lo que no se ve y me tiene a mí en el medio hay hay y me tiene a mí en el medio hay un pulso en el en el en el en el en el en el que Hugo está en el medio así a una persona le dijeron mira a ti te vamos a debaratar y al debaratar al debaratar al debaratar y se va lo que está en el medio y excúsame y excúsame y excúsame Laura te voy a pedir perdón con esto sí Virilio ven siéntate aquí eh te voy a pedir perdón siéntate aquí que tú siempre no pero te vas a quedar sentado ahí están así están así como usted dice don Julio están así porque solamente yo sé lo que se ha vivido con él están así como usted dice que a mí hubo un funcionario público que me dijo el día de mi salida tú lo que pasa es que era un daño colateral de todo claro que con eso fue que yo claro que sí